cómo están bueno voy a la continuación del vídeo explicación de cómo acompañar la mano izquierda a la mano derecha o sea resolver el acompañamiento la armonía entre la mano izquierda sola o ya vamos a ver con ayuda a la mano derecha cuando estoy haciendo la melodía con la mano derecha o sea como cuando hago una por ejemplo una versión instrumental de una canción o hago un tema directamente instrumental pero que ya tengo la melodía y la armonía dada en el vídeo anterior está habíamos estado viendo que hay una frontera de las terceras más o menos por acá y las quintas por acá y que eso entonces tiene una consecuencia que es que cuando no tengo la tercera en la melodía y tengo que hacer el acompañamiento yo puedo hacer re acá pero no puedo hacerlo acá entonces por tener el acorde de re completo así al menos si tengo re en la melodía y tengo que hacer re no puedo hacerlo acá estoy renunciando a un bajo más grave cuál es la solución a esto bueno esto tiene una solución la solución es digamos hay dos soluciones una solución es que yo el re no puede hacer este re pero puede hacer este re eso se llama posición de fundamental quinta décima porque esta es la tercera y la otra octava es la décima si el acorde es con séptima más agudo por ejemplo este es sol fundamental quinta décima y este es sol séptima fundamental séptima décima eso obviamente hay que entrenarlo de distintas maneras pero sería una forma de resolver todo en la canción de esa forma supongan así con silma paradiso ¿no? un acorde de paso la menor la menor con bajo en sol fa re menor si se mi que acaban de hacer ¿no? en todos los casos voy haciendo fundamental quinta décima el 5 y el 1 y en el medio el 3 o el 2 de acuerdo al contexto ¿no? algunas personas no llegan a abarcar todo entonces la solución es poner el pedal y arpejear que quede sonando si no tengo pedal tengo que hacer así como que el bajo se escucha y deja de sonar es un problema eso pero por eso el pedal es muy útil para este caso bien otra solución sería ya directamente saltar entre bajo y acorde o sea así ¿no? ese incluso me permite todavía más grave ¿no? si yo quisiera usar estos bajos muy graves etcétera ¿no? estoy parrilleando digamos pero ¿qué estoy haciendo? el bajo bien grave tal vez octavado y saltando al acorde con completo ¿no? también podría usar el mismo criterio y decir bueno no hace falta saltar a todos y ya lo tengo en la melodía bien esa es una solución ¿no? implica más despliegue de la izquierda y un entrenamiento otra solución que a veces es más simple es que esa nota esa tercera que no puede hacer la mano izquierda fíjense y este al principio ¿no? la misma derecha por debajo de la melodía ¿no? bueno yo sé lo muestro cuando él pasa por ejemplo ¿no? o sea en realidad lo que importa es acá ¿no? porque si yo quiero hacer acá está bien la tercera del sol menor no la puedo hacer del mi menor no la puedo hacer ahí abajo o hago esto o es como si la derecha le dijera a la izquierda no te preocupes que esa nota que a vos te queda lejos a mí me queda cerca la hago yo eso funciona en algunos casos cuando ya me voy abajo muy graves y melodía muy aguda ya me queda mucho espacio igual obviamente esto implica redigitar la mano derecha o sea es más difícil una cosa es tocar esto y otra es tocar esto ¿no? acá podrá otra nota para que haya siga habiendo una nota por debajo bueno acá fíjense este re como que va acá eso implica también en vez de más exigente para la izquierda exigente para la derecha obviamente uno puede usar eso a cuenta gotas en algún momento como Yes te digo en que uno necesita ajusto quiere tener los bajos graves y no puede hacer la tercera en los graves y entonces le pide a la izquierda y la izquierda la hace es muy típico cuando en la melodía está la tónica termino en un do con la melodía haciendo do y por ahí estudias acá y entonces la tercera se hace por debajo de la melodía es muy típico eso bien entonces obviamente puedo combinar ambas cuestiones yo sé si me apara y sé esto tiene una ventaja esto que o sea es una solución la de repasando hay dos formas de yo tengo que tener la armonía completa si yo no puedo hacer la armonía completa en acordes cerrados porque quiero tener notas graves tengo una opción que es o hacerlo un poquito más agudo y o sea puedo no hacer la tercera si estás en la melodía o puedo no hacer la quinta y hacer el acorde no tan grave si yo quiero el grave y quiero que estén todas las notas y la melodía no me da la tercera esa tercera la tendrá que hacer la melodía por debajo la mano derecha por debajo de la melodía o la mano izquierda extendiéndose o ambos casos esa segunda opción de incorporar debajo de la mano notas con la mano derecha y extender la izquierda permite que yo pueda cubrir todos los huecos porque el tema es que eso se usa mucho que la melodía suene como la voz superior de todo un acorde desplegado en el piano se sienten los intervalos mayores a la sexta o séptima se sienten como huecos eso no es necesariamente malo para nada hay momentos en que es lindo que la melodía se separe el acompañamiento y otros en los cuales es lindo que se sienta que la melodía es la nota superior de todo un acorde desplegado para eso tengo que cubrir todos los huecos entonces si yo hago ahí voy voy rellenando cuanto más aguda es la melodía más tengo para rellenar más tengo que ver cómo me voy extendiendo y cómo voy desplegando esta mano pero esa es en parte una habilidad muy importante para poder hacer melodía y acorde tener en cuenta estas consideraciones de estos dos videos sobre eso es que se montan además todas las cuestiones rítmicas que tienen que ver con ir armando un acompañamiento rítmico que hay una relación ya como vimos entre bajo y acorde y notas medias y si encima hay que hacer la melodía hay que ir como repartiendo tres planos bajo acompañamiento medio y melodía con dos manos entonces eso implica todo un entrenamiento pero y por eso la forma más más sencilla de abordar este problema es primero con una balada con algo tranquilo que uno pueda arpegiar y que tenga tiempo bien espero que les sirva véanlo con atención y vayan tocando sobre cada ejemplo sobre cada ejemplo sobre cada ejemplo